¡Suscríbete al canal! Buenas tardes Alberto, gracias por la invitación. Tenés la misma información que nosotros, digamos, sos la primera mujer que transmite fútbol en el Federal A, en la tercera división de fútbol argentino. Sí, así es lo que me dijeron varios colegas también de otra provincia, que no hay antecedente de que en el Federal A haya transmitido un partido, haya relatado una mujer. ¿En qué radio trabajás? Trabajo en Radio La Voz del Cerro. ¿Y acompañan siempre a Zapla o estás tramitiendo cualquier tipo de partido? Acompañamos siempre a Zapla, estamos también con lo que es Nacional B, Gimnasia de Jujuy. Estuvimos viajando para Copa Libertadores, cubriendo Atlético Tucumán. Estuvimos en todos los partidos que jugó de local y bueno, cubriendo Liga Jujeña, lo que venga. Se cubre todo esto, pero el hecho de relatar Zapla, digamos, ¿lo relatan siempre a Zapla? Sí, 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 siempre son las transmisiones de Zapla de local y varias veces viajamos, si es cercano, Salta, Tucumán, lo hacemos. Ahora, ¿por qué es tan machista esto? ¿Por qué sos la primera mujer? Porque en el periodismo deportivo sí hay muchos ejemplos de mujeres, ¿no es cierto? Yo trabajé con Silvia Vela en Canal 7. O sea, hay muchas mujeres trabajando en esto y haciéndolo muy bien de por sí. Pero ¿por qué en el relato no? Uno queda pensando porque nos apareció esto de golpe, ¿no? Sí, sí, la verdad que creo que más es animarse, ¿no? Que las mujeres se animen a esto y decir el sí se puede, que es lo más importante y dejar los prejuicios de lado. Es lo que me pasó a mí. Cubrir Zapla lo vengo cubriendo hace bastante y cuatro temporadas. Esta es la cuarta temporada que lo vengo cubriendo y lo que me animó a relatar es conocerlo al plantel prácticamente de memoria. Cuando cubría los años anteriores, digamos, ¿también la radio relataba esto y vos acompañabas comentando o recién empezaron ahora a relatar? No, sí, también estábamos, tengo que decir que estuve haciendo campo de juego. Yo también hice comentarios en la misma radio, en las mismas transmisiones, pero comenzando lo que es Zapla estuve sacando fotos, escribiendo para diarios digitales y después cuando comenzamos con las transmisiones ahí sí pude hacer campo de juego y comentarios. ¿Cómo se hace? ¿Se practica antes? ¿Te pones en tu casa a ensayar? ¿Tenés algún modelo que imitás? ¿Escuchás otras transmisiones y buscás alguna forma copiando algunas muletillas que te gustan? ¿Cómo se hace eso? Mira, en lo que es transmisiones no veo mucho en quién inspirarme así, sino que soy muy autocrítica. Las cosas que hago las escucho y de ahí mejoro, es lo que me pasa. ¿Cómo te recibe la gente en esto? No, la verdad que desde un comienzo, cuando empecé a estudiar en el Instituto Periodismo Deportivo, los medios y todos los lugares me abrieron las puertas y pude ejercerlo bastante bien. Me recibieron muy bien los colegas también, tuve mucha ayuda en ese sentido. O sea que podemos decir que es machista porque no hay mujeres transmitiendo, pero el colega deportivo no es un ambiente machista, digamos el trato es muy bueno. Así es, sí, desde un comienzo me trataron muy bien. Y decime, cuando vas a otra provincia, porque por ahí Sapla va y tiene que jugar con Juventud, canchas que son pesadas, se entra al norte, lugares donde no nos reciben bien. ¿Cómo la pasás ahí? Mira, tuve la oportunidad del último partido que jugó Juventud con Alto Zono, Sapla. Sapla tuvo que jugar de visitante. Y la verdad que en Salta hay muchas mujeres, si bien no es en transmisiones, están sacando fotos, están metidas en lo que es la cancha. Y no, nunca recibí en la cancha algún grito, algunas malas palabras, como algunos se imaginan que a una mujer le pueden gritar la hinchada y ese tipo de cosas. Siempre me recibieron muy bien. Muchas veces en el interior se transmite, no desde una cabina, porque la gente interpreta que todo es, no, a veces se transmite de una tribuna, la absoluta intemperie, de cara a cara con los hinchas ahí. ¿Te imaginás esos partidos así, Bellavista, interior tucumano, transmitiendo y gritando un gol del equipo visitante ese que ha ido a acompañar? ¿Cómo te imaginás eso? Mira, tuve la oportunidad de estar en Atlético Tucumán. Nos dieron la primera vez cabina, la segunda vez nos dieron pupitre, que los pupitres, los que conocen la cancha de Atlético Tucumán, los pupitres están al lado de lo que es la gente de Platea, está prácticamente sentado adelante tuya la gente y se siente esa presión. Si me imagino relatando esos partidos, me encantaría, la verdad que me encantaría seguir relatando. Obviamente me falta mucho, este es recién el comienzo y tengo que mejorar mucho, pero sí, mi deseo es seguir relatando. Te consultan mujeres, por ejemplo, porque me imagino que esto se empieza a conocer y debe haber chicas estudiando periodismo deportivo, que le deben haber abierto la inquietud y deben hablar. ¿Vos ves que hay mujeres que se han empezado a interesar de este tema después de tu aparición? Mira, en las redes sociales, la verdad que el día de ayer, cuando salió la noticia, el celular me explotó. Me explotó en todas las redes sociales y recibí muchos mensajes de mujeres preguntándome dónde había estudiado esta carrera. Muchas no conocían, no sabían que en Jujuy se podía estudiar esta carrera y espero que esto sirva para que esas mujeres se animen a estudiar y a practicarlo y que los medios también le den ese lugar a la mujer. ¿Y los colegas relatores? ¿Te hablaron algunos, digamos, o no? Sí, 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 algunos me hablaron y me felicitaron. Obviamente se pusieron a disposición para lo que necesiten y recibí mucho apoyo de los colegas. Es la verdad, desde un comienzo en todo este periodismo recibí mucha ayuda. ¿Lo van a seguir a Sapla de visitante también o es un esfuerzo demasiado grande? Lo seguimos, como te dije en un comienzo, lo seguimos cuando juegas cerca, salta a Tucumán, lo hacemos, lo viajamos. Después más lejos es algo económicamente que no se puede por ser un medio comunitario, una radio comunitaria. Es lo que cuesta en ese sentido, pero sí, siempre estamos en lo que es Juventud Antoniana, Gimnasitiro, San Jorge de Tucumán, estamos viajando. Ahora, apareciste con San Jorge, contame la amargura de una derrota sobre la hora, inesperada. ¿Cómo era el ambiente? Porque te tocó un ambiente con poca gente, porque ese día justo jugaba River también, ¿no? Sí, un ambiente con muy poca gente por el partido de River, por cómo estaba el clima también, pero sí, la gente... Eso te ha favorecido a vos, porque la gente veía River y te escuchaba a vos. El hinche Sapla, me imagino que un par para lo estaría escuchando. Ajá, sí, 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 hay varios palpaleños que me mandaban mensajes y me felicitaban. Gente de allá que estaba escuchando los relatos. Y sí, bueno, yo la verdad que amo Sapla, soy de Palpalá. Es un club donde desde muy chica iba, me llevaban mis papás. Y, bueno, relatar un partido fue bastante especial. Era como un sueño especial también, ¿no? Sí, sí. Bueno, en un comienzo, en elegir esta carrera, era cubrir Sapla, algo especial. Tuve la oportunidad de cubrir, sacando fotos, escribiendo los partidos, pero relatando y que sea mi primer relato ahí, fue bastante especial. ¿Y tus papis qué dicen? No, orgullosos. Mis papás, mis hermanos, muy orgullosos. ¿Estaban en la cancha? Ese día no fueron. No, ese día no fueron. Se quedaron a escucharlo por radio. Sí, es que no sabían tampoco que relataban. Fue una sorpresa. Cuando llegué, les conté y, bueno, ahí no podían creerlo. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Vas a seguir relatando? Sí, sí, mi deseo es seguir. Digamos que tu primera experiencia te gustó, la compraste y querés seguir. Sí, mira, con la gente de la radio es lo que la gente de la radio me incentivó a que comience a relatar, que vaya practicando, que en algún momento me larguen. Yo les prometí hacer tres relatos en el año y es como les decía a varios de tu colega, todavía me quedan dos. Este fue el comienzo y me quedan todavía dos. Te agradezco mucho la visita y te felicito. La primera mujer en la Argentina relatando en un torneo, ni más ni menos de la tercera categoría de fútbol argentino. Gracias, Alberto, por la visita, por la invitación. Y, bueno, dejar en claro a las mujeres que si esto sirve, que se animen, que todo se pueda. Bueno, yo te voy a dar una idea, digamos, porque tenemos que relatar ahora es gimnasia de local y ser la primera en la segunda categoría de fútbol argentino. Sí, sí, es lo que me gustaría, pero como te dije, sé que tengo que mejorar mucho y me gustaría, si subo de categoría, hacerlo mucho mejor. Gracias por venir. Gracias, Alberto. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta otra oportunidad en que nos convoquen las entrevistas para todo Jujuy.